Empezamos Chequeando audio, volumen, etc. A ver Veamos Seguimos la aventura Ayer estuve haciendo cositas secundarias Cositas secundarias, por eso no he hecho stream No he podido hacer stream Así que disculpas Creo que está todo en orden Listo Bueno, creo que va bien A ver Bueno Vamos a ver donde nos quedamos Con Kratos Ya traigo Tenemos aventura Ok, bueno aquí tenemos a Kratos, estuvimos sacando un poquito de armadura en el templo de fuego ese, hice lo que pude porque la verdad que los bichos son bastante chumbos No he podido hacer más Así que le hemos puesto He conseguido esta armadura Luego esto del viajero, viajero también Y piedritas Piedritas, hay runas y cositas Así que nada, vamos a continuar con la aventura Let's go Ah, ahem Ahem Hermano, el cincel Hermano, el cincel No, pero bueno, al final no pude Así que bueno Para que igual Tampoco pasa nada Todo el mundo conoce el juego este Menos yo Yo recién estoy empezando a jugar Vaya No puedo creer que estemos en la cámara de Tyr Otro más de esos Es Tyr Pero falta el panel central Oye Pensaba que Tyr era un dios No un gigante Sí Pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único al que concedieron el don de su visión especial Aparte de mí Eh ¿Habrán dejado a los gigantes un tríptico sobre mí también? A ver, por aquí he entrado, la verdad Pues no Nunca será nada No, claro Tengo el de aquí, ¿no? Aquí Adelante Pues, ven y mira Te voy a enseñar cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo No, nada A Treus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras Oh, voy muy rápido Lo siento, yo... No es eso ¿No hueles a algo? Es cierto Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero ahora Todo el mundo pensará Que solo lo tengo Porque Magni no es... Seré el hazme reír ¿Pero no es este pato? Nadie se renda de mí ¡No! ¡Pluma! ¡Rentrocede! Si eres tonto ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? Es estúpida y fea ¡Cállate! ¡No! Sabes nada Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto mate a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto Que he hecho mal Ah, vale Perdón Ha pasado No tiene ni idea No tiene ni idea Que dejas ser ahí Adelante Pues Ven, mira Te voy a enseñar Cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Ni idea Lo que no saber, eh Y si necesitas usar una Y yo no estoy cerca Será divertido Ahí Venga, va Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer Tengo la ira No sabía que veras Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan cosas distintas No tenía ni idea Dioses Animales Y otras Oh, voy muy rápido Lo siento yo No se di, pero era más sotal No hueles a algo Es cierto Huele a ¿Lluvia? Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero Todo el mundo pensará Que solo lo tengo Porque Magni no está Seré el hazme reír Pero Si te mato Nadie se renda de mí No ¡Pluma! Retrocede Si eres tonto ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? ¿Es esto un vida y fea? ¡Cállate! Tú no Sabes nada Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto mate a tu padre ¡Basta ya! Vaya Parece que lo he roto Retrocede Esto no ha acabado Hermano, el chico Atreus Debes llevarlo con Freya Rápido No hay otra opción Bueno pues Vamos a hablar con la maguita Con Freya Con la diosa Disculpa que no sabía que hacer Usa la barca Freya No está lejos No hay otra opción No hay otra opción No hay otra opción No se te pierce eso es muy malo para las cuitas en el ojo de odin está sobre ti hermano es lo mejor que podemos hacer si alguien puede curarlo es seña que le está pasando he visto que en los mortales los conflictos mentales se expresan como afecciones físicas nunca lo vi en un dios pero en un dios que se cree inmortal sólo puede imaginar ya casi estamos menos reacción que una babosa a ver si va bien el sonido no 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 ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa. Vete de aquí. El chico está enfermo. ¡Freya! Ayúdalo. Adelante. Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza, tu naturaleza, que lucha en su interior. ¿Yo le he hecho esto? ¿Le ayudarás? Por supuesto. Hay un ingrediente que solo puede encontrarse en Helheim, el guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. Hel. El reino de los muertos, ¿lo conoces? Este no. Es una tierra con un frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los Nueve Reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Tengo que volver a casa. Y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y ahora necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés allí, no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Chico. Gemini. Apresúrate. En el jardín hay un sendero que lleva a mi marca. Úsala. Vuelve a casa a tu pasado. Haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. Ahora. Tengo que volver a casa a un carnal. Freya. La última vez que hablamos estuve... No. Haces muy bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Déjame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, me falta bastante. Gracias. 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 Puedo ayudarlo Puedo hacer cosas Si quieres puedo seguiros No Tu trabajo aquí Es suficiente Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿A Helheim? Mierda, esto es serio Tranquilo, los críos Te estaré vigilando Vale, vamos a aumentar un poquito las armas Ah, no puedo Gracias Ah, gracias Si puedo mejorar, aunque sea un poco Tampoco Llama el caos Vale ¿Qué pasa si? Acantamientos Vale Espera la resolución No Comprar Ah No disponible Recursos A ver si puedo aumentar algo aquí Muñequeras No Necesito un montón de cosas Bueno Vamos así Oh Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim Estará desbloqueada en la mesa No I No 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 So Ah, ok. ¡Ah! ¡Yo te vigilo en la espalda! Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer es de la luz. El mismo Odín aguantaría este frío, así que espero que las espadas funcionen. ¿Es el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos. Tenemos que ir al puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo, la ciudad de Hellheim. Colocamos al guardián encargado de la admisión. Por ese puente nos llevará hasta él. Los padres esperaban no tener que volver a ver. Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de Hell que bloquea el camino. Estupendo, ahora podemos abrir más lugares de puente. Genial. Ataque al único ligero. A ver. Un equipado. aquí tengo a ver si tengo para no tengo una habilidades a ver habilidades con las esto está ah, esto es para puntas a puntas me han salto al enemigo vale, para traer a los enemigos vale ya está eso es una de las muchas razones por las que regresamos a por las espadas ¡Mierda! 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 ¡Vamos! No debería haber muertos recientes, hay demasiados. La puerta debe de estar cerrada y si lo está será cierto. El infierno está lleno. Sin las Valkirias para seleccionarlos, Hel está sobrepasado. Claro, las Valkirias son seres espirituales de Hel, que guardan las puertas del infierno nórdico. Y las Valkirias creo que están corrompidas. Mirándose una desponada por aquí... Cerrado. ¿Ahora qué? No. Hoy en día... No. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ok. Vale. 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 Puedo pasar... A ver... Aquí no veo ningún paso. Esto... Esto no sé para qué sirve. No me da ninguna... A ver, para acá. Vale, no había visto. A ver... Esto cómo se vea. Vea... Control... Ok... Vale, aquí hay otro. Vale, entiendo. Vale. 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 Vale, parado ¡Detrás de aquí, hermano! ¿El Valhalla está dentro de Hel? ¡Oh, no! El Valhalla forma parte de Asgard Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso Hel es para los que mueren sin honor Criminales Y los muertos por enfermedad, accidente, edad ¿Es deshonroso morir de viejo? Bueno, nunca es tarde para ir al combate Ok A ver qué hay aquí No, no se puede subir ahí Saldríamos subiendo por ahí Si logrésemos llegar Ya No Vamos a mirar por acá Vale No No Quiero ir a un cuervo de esos ¡Gracias! ¿Nada al guardián del puente sacará a los muertos de Midgar? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. Pero ¿quién está tan loco como para entrar ahí? No creo que no puedo. Aquí creo que tengo que venir con el T-Rex. Gracias. El puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. El poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad? ¡Ah! Vale. Oh-oh. Vale. Vale. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, Dan! ¡Por la espalda! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. Maravilloso. Entonces, una de vuelta a este hombre. Pero... ¡Ah! Ok, nada había visto. Ahora sí. Vamos. A ver si puedo matar a Cepion. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo has conseguido! ¡Volvamos ya con tu hijo! ¡Suscríbete! 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 Ok, ya está. A ver, mejorar. Vale. Algo más. Si, aunque me he cargado de ir, ahora que va bien. Vale, vámonos. Vámonos. No debemos demorarnos, hermano. Volvamos ya a Midgar con ese corazón. Zeus, era tu padre. Por fin lo entiendo. Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta. No me llames eso. No me malinterpretes, hermano. Por lo que dicen, el panteón se lo merecía. Pero es difícil de asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano. Con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. No lo ves. Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. Eh, ¿recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel, e hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Si, no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. Puede que tenga imperfecciones, pero lo conseguirás. Adelante, hermano. Modelo. Ah la parte superior de la bruja. Perfecto. Confirmado. no sé si hay que esperar aquí un poco te aparece solo creo que esto es una especie de pandosa de karma efectivamente es una pandosa de karma para no perder este... ya dijo que tendría imperfecciones tenemos prisa el corazón ¿lo tienes? sí con el dorso sigue enfermo puedo bajar la fiebre pero aún así debe conocer la verdad para curarse sí no es tan sencillo incorpóralo te he dicho que también tengo un hijo hace siglos que no lo he visto cuando nació las runas predijeron una muerte el bebé que tenía era tan pequeño indefenso sabía que haría lo que fuera por protegerlo cualquier sacrificio pero todo lo que hice lo hice por mí antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde no cometas el mismo error debes tener fe en él sé que la verdad no es sencilla pero nada lo es con respecto a tu hijo es una maldición el niño está maldito no te vayas en mí no me iré estoy mejor ya lo veo está bien como para viajar por ahora no volverá a ocurrir lo prometo más vale que sea cierto estupendo y solo pase con freya freya no olvidaré esto gracias tu padre hizo el trabajo duro deberías quedarte y reposar ya has hecho bastante mi puerta está siempre abierta para ti eso es Vanaheim ¿verdad? ¿cómo lo has sabido? porque la ventana se parece al cristal del Bifrost y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro y... porque te entristece aunque joven eres sabio sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo pero solo es una imagen lo que te sucedió en Nalfheim no puedes salir de Midgard ¿verdad? un regalo de mi querido esposo al separarnos ¿por qué te retiene Odín en Midgard? sería capaz de hacerlo por pura crueldad pero fue por miedo como en todas sus decisiones precipitadas los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz muchos Vanir creen que los traicione el fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos atrapándome aquí me impide enmendar las cosas bueno a ver si podemos salir tengo una pregunta ¿por qué vives debajo de una tortuga? fue mi primer amigo en Midgard me ofreció cobijo y a cambio yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque una tortuga gigante un jabalí dorado tienes unos amigos la más de interesantes en fin cuando Modi nos interrumpió de forma tan grosera íbamos a explorar la cámara de Tyr sí para buscar la runa negra Chico ¿sabes ir desde aquí? no lo sé si lo sabes necesitamos una barca no sé nos hace falta una barca muy bien continuamos con la principal hasta que vea que me revienta ¿ves eso? la barca está en la orilla alguien llamó a la serpiente entonces ha bajado más todavía ok vale pues sube yo tiraré estás callado no estás mejor supongo sé que me oíste hablar con Freya crees que lo entiendes pero no es así no dices nada estoy maldito me crees débil porque no soy como tú sé que no soy como tú querías pero después de esto pensaba que todo sería distinto hay cosas que no sabes Chico no pero por lo menos sé la verdad la verdad la verdad soy un Dios Chico de otra tierra lejos de aquí cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre pero la verdad es que yo nací Dios y tú también Chico no dices nada ¿yo? ¿puedo convertirme en animal? ¿convertirte en un animal? no no creo que puedas hacer eso soy un Dios ¿mi madre también era diosa? no era mortal pero conocía mi naturaleza soy un Dios ¿por qué no me lo habías dicho? esperaba ahorrártelo ser un Dios puede significar una vida de angustia y tragedia esa es la maldición ¿y qué más cosas puedo hacer? ¿puedo volar? ¿volverme invisible? no me siento un Dios no conozco el alcance de tu divinidad pero con el tiempo lo sabremos no me convertiré en lobo ¿verdad? puedes intentar sorprenderme por eso oigo voces a veces ¿estás seguro de que tú no las oyes? no, como tú eso no es raro cada Dios es especial ¿entonces yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? ya las tienes chaval tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven solo el tiempo dirá de qué más serás capaz así que tú ya lo sabías sí, chaval porque conozco incluso demasiados dioses creo que yo también ¿quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro ¿Brock y Sindri? no necesitan saberlo ¡Baldur! ¿lo sabe él? ¿por eso nos persigue? ¿lo conocías de antes? la primera vez que vi a Baldur fue el día del funeral de tu madre esa es la verdad oye no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr ¿verdad? somos dioses podemos hacer lo que queramos ¿no? ¿qué te apetece hacer ahora mismo? te lo enseñaré vamos a probar otra vez sin interrupciones allá vamos otra vez el cuenco de arena vale cláelo con muerte me alimento para crear la vida del mañana ah ese me gusta lo escribiría yo y ya está vale por ahí venimos por aquí perdón se marca aquí preparado ah es esa la respuesta dice tierra se alimenta de muerte crea vida vamos y orf ojalá hubiera sabido que era un dios en alfheim no me habría sentido tan mal por matar elfos bueno no sé si la lección no tienes nada que lamentar los elfos nos metieron en sus asuntos no ahora lo entiendo se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas a ver vamos a dejarlo así es decir que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte quizá te estés sintiendo demasiado bien el poder es una gran responsabilidad puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás como Tyr era muy querido ¿verdad? sí era un dios de la guerra pero luchó por la paz tenía fama de ser heroico y justo usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas así que hay dioses buenos de vez en cuando sí se sabe que ha sucedido aquí se mencionan lugares que yo desconocía parece que a Tyr le gustaba viajar Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no tendría que tanto ser en un solo lugar mientras que Odin acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente Tyr compartía su sabiduría los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos esta historia me suena entonces ¿qué le pasó a Tyr? Odin llegó a verlo como una amenaza para su reinado sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir aunque también me acusó a mí de lo mismo en el caso de Tyr creo que tenía razón ¿crees que Tyr ayudó a los gigantes? eso creo se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odin sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas la torre desaparecida eso es no sé qué ocurrió con ella pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes ¿dónde está la ronda negra cabrera? no lo sé nunca había entrado la piedra tiene que ser eso sobre la fuga no lo sé de la gaza no lo sé si hubiera que se hiciera una tarea que no te hay apagada no te dios No, aunque deseaba que lo fuera ¿Y ahora qué? Ah Ok, el sector de defensa de la cámara A ver, vamos a probar esto ¿Los vientos de qué? Ah, ahora te lo soltamos Fue una experiencia terrible Aunque tu padre aprendió un truco nuevo Con un poco de ayuda de Bravac Ok, vamos a explorarla un poco Nada Ah Eh, para qué venimos Un poco de vida Ok, vale A ver, pues esto Ok Aquí hay artefactos. Vale, esto no sé nada. A ver, algo más por aquí... No. Esto es una piedra de dinero. Vale. Vale. Qué antipático. Ok. Mira, pasadizos en los lados. Perfectos para el chico. Pero el padre no cabe. Ven, no te preocupes. Vale. Perdón. Se ha pasado. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Me ha matado. Perdón. Apologize. Vamos. Eh, bueno. Me ha matado. Qué antipático. Mira, pasadizos en los lados. Perfectos para el chico. Me ha matado. Pero mi padre no cabe. Eh, no te preocupes. Ah, por aquí. Mejor. Creo que lo he visto. Sí. Por aquí. Cuidado, hermano. Freya no está aquí para salvarte si te van a tener dos. Calla, cabeza. Ok. Ok. Mira eso. Anda, mira. Yo tengo que dejar esos jarrones. Griego. No, vamos fuera. Fuera de vino. ¿Qué has encontrado? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Vale. Los dioses. Con cabeza huevada. Los venidos del cielo. Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Bien, ¿y ahora qué? No. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? ¿Cómo puede ser? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? A ver, un segundito, un minuto, ahí vengo. A ver, un segundito, ahí vengo. Ahora sí, perdón. Tenía que hacer PID. Sorry. Vale, pues yo vengo de aquí. Vale. Ok. 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 ¿No disfrutas siendo un dios? Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Ok. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y dónde la pongo? ¿Qué pasa? Estupendo, todo muy bonito, pero ¿cómo hago yo para pasar esta luz abajo? ¿Qué pasa? 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 La luna. Está bajando. ¿Qué sucede? La trampa. ¡Padre! Chico, sal de aquí. Estoy bien. ¿Cómo te sacamos? Tírame las cadenas en el muro. Pero... ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. Por favor, date prisa. No sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Hattie es el plateado. Va atrás la luna, Skull es el dorado y persigue al sol. Para que suceda el Ragnarok, tienen que comérselos. Pero no están ordenados. Buen chico. Bien, la luna a la izquierda, el sol a la derecha y Midgar en el centro. ¿Y qué barra muevo? ¡El centro! La izquierda, chico. Me muero. ¡El centro! ¡El centro! ¡G 예뻐! ¡El centro! La izquierda No La izquierda Al centro Me muero ¡Adiós! La del centro Venga, va La había puesto pero no sé cómo se cierra la figura A ver A la derecha A ver Ahora ¡El centro, rápido! La izquierda, chico Tengo miedo de lado Luna a la izquierda, sobre la derecha y Midgar en el centro Luna a la izquierda Luna a la izquierda Luna a la izquierda, sobre la derecha, Midgar en el centro No A ver, vamos a ir A ver Vamos a ir ¡La izquierda! Ah, perdí otra vez. Se ve en el atlizante con la salida. ¡El centro! ¡Izquierda! ¡El centro! Tengo que ordenarlos. De una izquierda, Sol, derecha y Midgar en el centro. Izquierda, chico. Ahora, creo que... Te he mostrado la cabeza. Murió cuatro veces, pobre carácter. ¡Vamos a parar! Espera, ¿para qué es esa cadena? ¡Padre, arriba! ¡Chico, hay que parar esa cadena! ¿Cómo? No, no lo sé. Vale, ya sé qué hacer. ¿Al cuchillo? ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Tendría que funcionar! El cuchillo. Lo sé, pero te salvó. Muy astuto, chico. Muy astuto, chico. Aquí. La runa de protección de Freya está gastada. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Ahí está. Lo tenemos. Chico. Toma. 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 El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí. Y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre, como tú. No, no somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. Dreifa. En blanco. Espera. La luna. Ahora gana. Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. Oh, shit. Vale. Vale. Y otro. Estupendo. Corre. Muy bien. ¡Suscríbete! Ok ¡Ups! ¡Vamos! Ok Vale Comprendido Comprendido ¡Suscríbete! 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 ¡Es una granena! ¡Rayos! ¡Vamos! confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? Vale, luego miramos el tema de las armas. ¿Por aquí? ¿Qué pasa? Estamos cerca del final. Siéntate. Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. El final de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Eso creo. No. 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 ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que... Tú odias tanto a los dioses... Pero Tir prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla, cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Muy bien. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí. Ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. ¡Vamos! Voy a contarle a Cindy que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No. Aunque yo callara durante demasiado tiempo, ahora tú debes callar también. ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tir? Tir también tenía secretos, porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, chaval. Tranquilo. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡Oh! ¡No os vayáis! En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. ¡Oh! Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa. Una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Está bien. Adolino. Vamos a ver vuestro equipo. Supongo que puedo reunir fuerzas. Veamos. 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 con lo que tengo vale, pero el mío no puedo aumentar no sé por qué porque necesito verás necesito elementos de fuego vale, estos yo tengo estos, estos son los de 5 estos estos tienen, estos tienen para poner el ejemplo vale el mío es level 4 pero auténtico guerrero es vestido legendario no, no tengo algo más para ti como de hachas vale listo comprar necesitar recursos encantamientos a esto y a la resurrección ya tengo una no 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 un poco un poco un poquito mejor no se puede un poco un poco no 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 vale nada pues vamos a seguir let's go Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto, pero no sirve de nada enemistarse con él. Tiene que saber la verdad, aunque le duela. Fue innecesario y descortés. Es mejor la verdad que la cortesía. Tu madre lo desaprobaría. Ella no era una diosa. Vale, aquí me hay caminos. Esparo. ¡Suscríbete! ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. Sabes que soy capaz. Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa. Y tú no deberías deshonrarla. ¡Suscríbete! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mimir, si ya sabías que éramos dioses ¿Por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotun Antes que nosotros o lo que sea? ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses Y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo Pero Odín es sutil y sus designios son... ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! ¡Ah, ah, ah! Esto también debe de ser cosa de Odín ¡Buen intento! Aquí no hay salvia de esa, ¿no? Madre y tú decíais que los dioses eran malvados Pero no lo somos Tyr no lo era Freyja tampoco Los malvados son los dioses Aesir Y mira, Odín tiene razón Somos una amenaza Porque sabemos lo que son Y podemos acabar con ellos Pero no con todos Aún no Magni se empleó a fondo y está muerto No son mejores que nosotros Y van a lamentar este enfrentamiento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también nos enseña alza ¡Suscríbete! ¡Fuérdate! A ver qué parás. Ah, entiendo. Son ataúdes. Para acá arriba. Thor me culpó a mí por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. Os voy a matar. No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. ¡Ah! 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 Te va enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? ¡Siempre tiene consecuencias matar a un dios! ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¡¿Cómo lo sabes?! No me grites, chico. Como digas. ¡No me grites! ¡No me grites! No me grites. ¡Suscríbete! 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 Mantén la guardia, chico. Si Mody nos encontró, Valdur no estará lejos. Bien. Tengo que ajustarle las cuentas. No, no lo harás. Me lo dejarás a mí. Para que lo mates, porque eso hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo. Solo haré lo que sea necesario. Y yo ayudaré. No. ¡Muere! ¡Espera! ¡Adiós, enemigo! Ok, creo que es por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Ah! Este es el mecanismo de la grúa. Ah, esta sala. Pero hay que subir de otra forma. ¡Esto es el mecanismo de la grúa! ¿Te acuerdas de tu entrenamiento? Ah, ¿me hablas a mí? Creí que no te gustaba mi ton. ¡Ah! No puedo aprender si no me enseñas. No atiendes a mis lecciones. He hecho todo lo que me has pedido. Y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias. ¿Mataste a uno con las espadas? ¿A quién más mataste antes de Mark? ¿A cuántos? ¿Me oyes? Te oigo. Y no quiero hablar de esos temas. No me presiones, chico. Vale. Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber. No me queda nada por aprender. ¿Te lo crees? Enhorabuena. Y aún después de muerto, deja de aprender. Oh, vaya. Esto será fácil. Somos dioses. Aún no. Por detrás de ti, hermano. Detrás de ti. Mirado. Cuidado detrás de ti, hermano. Vamos a ver. Ya. Ya. Ah. Ah. No hay nada. Perdón. Eh... A ver, aquí. Vale. Entonces eso... Entonces eso... Vale. Entonces eso... Vale. 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 Esto no sé para qué sirve. No sé. Bueno, me marco aquí. Con cuidado, hermanos. Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por aquí hace poco. Ya matamos a ese dragón. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal estuvo? Perdón. Perdón. No. Mira aquí. Pues vale. Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Quiero echar un vistazo a este lado. Un segundo. Ahora continuamos. Que no sé si aquí pasé o no pasé. No me acuerdo. No me acuerdo. Aquí hay un paso. Aquí hay un paso. Ah, vale. Espera. Antreo. worsh ede. En la cadena E. Entre. Veamos que hay. Vale, aquí hay una puerta, aquí hay un mecanismo. Malgastada, aquí me parece que va a salir algo, no lo veo claro, pero me parece que sí. ¿Qué dice aquí? Dice, no lo despiertes. Vale. Pues vale, hemos matado todo lo que había en esta montaña, ¿quién quiere más? Pues aquí hay una. Eso es, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estupendo. Momento bien. Este... Este... Mmm... ¿Dónde está ubicada? A ver, me parece. Aquí no tengo aviento de Hearth. Y no llego en 10 segundos ni de coña con el que hay abajo. Vale, vamos a mirar. Aquí tengo este, pero arriba no hay nada. No, es el que tengo ahí abajo. Aquí no tengo... A ver en cuánto ha sentido esto. No, no soy de mi loco. No, guiado. Se acaba la mitad de la cadena. Aquí arriba no hay nada. Vale, me voy. Adiós. Buena suerte. Se hará el Furi. En alguna otra vida. Porque aquí no tengo nada de eso. No, no. Continuamos. Con el hacha mejor. ¡Vamos por aquí! ¡Carga! ¡Oh no! Y luego se ve solo. ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Ah, Dios! Vale. ¡Ah, muy bien! ¡Fuera por la espalda, cabrón! ¡Ah! Se me echó de pleno. ¿Cómo voy de estos luchos? A ver. Me ha matado. Me suscita. Me explota en la mano. Está madrido. ¡Ah! Me explota en la mano. Me explota en la mano. ¿Te encuentras bien? No, no puedo hacer la verdad. ¡Ay, tengo vida! ¡Me muero! Me muero. ¿Aquí me diga? Vida, vida, vida. No. ¡A la derecha! No tengo vida aquí. No tengo vida aquí. No tengo vida aquí. No, la ley me dio. Un poco. A ver con esto. No tengo vida aquí. No tengo vida. No tengo vida. No, te voy a morir. Nada más. Una puntería horrible. Si no apunto... Vale. Dios, qué daño va a ser. Qué forma de darle. Horrible. Vamos. Cuidado a la izquierda. Venga tío, pega, por dios. Detrás de ti, cuidado. Super complicado con el teclado este. El teclado superando las tapas. Vamos, por aquí. Venga abajo. No. 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 ¿Qué te voy a decir? ¿Qué me vas a contar? No. 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 Ok. Ok... Ok... Gracias... Gracias... ¡Encuentra salud! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado a la derecha! ¡Ah! Entró por el otro lado Muerto Me mató la carretilla Dos horas a ganar ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Carga! ¡Chico! ¡Por la espalda! ¡Suscríbete! 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 Vale Voy a por una cosa pero no creo funcionar a ver No, hay que probar. 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 ¿Te encuentras bien? ¡Uff! No. Gracias. Muerto. Esto es todo un desastre. He's dead. ¡Vamos, por aquí! ¡Muere! ¡Espera! ¡Terrás de ti! ¡Muere! ¡Está olvidado! Bueno, así aprendo. ¡Muere! 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 A ver si lo puedo matar de ahora. A ver qué tal. ¡Muere! Se vuelve. No. No estoy nada bien. Por aquí. No. Por la derecha, hermano. No. 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 No sé pasar. Hachazo, sí. Un saludo a Blackmoor. ¡Ataca! ¡Espera! Si es que soy mal y no me voy a matar a estos bichos, o sea, este es... es... horrible. Porque con nosotros más o menos, pero este que te tira rayos es... espantoche. Porque donde le estás enfocando, él te está tirando y cuando vas otra vez, está raro. Y ahora... salto, pero igual me hace muchísimo daño. No, no, no aguanto. No, no aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. ¿Has considerado una radiada táctica? Yo pensé que iba a parar al otro lado. Una gira de golpe y te revienta. Vale, hora de correr. Me voy a por la vida que hay atrás y compré otra para rematarlo ahora. Me voy a otra forma. Y así puedo seguir, si no es un pañazo. Ahí está la vida. Ahí. Ahora compro otra piedra de extracción. Espero que con esto ya pueda terminar. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¿De dónde tiran los? ¡Gracias! ¿De dónde tiran los? ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! ¡Somos dioses! ¡Flanco derecho! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Parece que nunca aprendo, ¿no? No, parece que nunca aprendo. Dios mío, puto bicho. Te odio. Vale, hay que pegarle, dispararle fragmentos y luego seguir. El camino era para mí. No lo sé, ¿no? A ver, aquí. Aquí no hay nada. No, puedo sacar esto de aquí. Vale. Cerramos. Todo lo editaré un poco. Aquí es lo único que me he trabado. Me muerco para esperar, ¿verdad? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay nada. No hay nada. ...que... Ahora puedo llegar a la lengua de Nifl... ...Niflheim... ...Niflheim... ...creo que era la... ...no me acuerdo... ...no me acuerdo... ...Niflheim... ...no me acuerdo... ...lo han dicho... ...pero no me acuerdo... ...que va a ser aquí... ...ya que hay una... ...madre vida... ...a ver que hay aquí... ...madre bicho... ...apartada... 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 ...oh shit... ...no me acuerdo... ...ha... ...está bien hermano... ...No... ...Ah... ...no... ...no... ...ah... 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 ¡Esto es todo un desastre! Vale, no puedo matar a estos bichos. Necesito más nivel. Vale, pues. El cofre ya está, paramos aquí. Después ya mandé por aquí. Ah, bueno, ya más poder. De momento. Venga, chicos. El silencio se está haciendo tenso. No te preocupes, estamos concentrados. No te preocupes. ¿Dónde estamos? Por fin. Chico, la runa. Acá creo que se habían abierto las cofres. Está ya por ahí. Eh... No. 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 ¡Cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Solo eres músculos! ¡Al parecer, el chico es el cerebro! ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡En el camino a Yotunhan! ¡Qué estúpido, hijo de perra! ¿Sal de aquí, chico? ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atraeros! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Dziękuję! ¡Quien ha activado el puente! ¡Ey! ¡Te echo una pregunta! ¡Ja ja ja ja! ¡Muy tarde! ¡Ha bloqueada! ¡Ja ja ja! Cuando el puente se abra... ¡Todo el peso de Asgar caerá sobre mí! ¡Ja ja ja! ¡Se acabo! ¿CEGURO? Que así será ¡Baldu! Tienes que escucharme Déjame ayudar Suéltalo ahora mismo, lo mataré Sabes que lo haré ¡Baldu! ¡Baldu! ¡Tienes que escucharme! ¡Baldu! ¡Baldu! ¿Chico? Estoy aquí ¡No te muevas! ¿Vas a ayudarme? Ahora escúchame sin decir una palabra Yo soy tu padre Y tú, chico, estás fuera de ti Pierdes los estribos Eres temerario, desobediente Y estás fuera de control No pienso permitirlo Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Ok Vuelve a la cumbre En la furia de Hei Busca una salida de Hei Uf, qué frío ¿Esto es Hel? No solo eso Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar Ve un barco Llévanos Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr Pero al menos nos sacará de aquí Durante miles de vidas mortales El guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar Pero como le has arrancado el corazón Aquí estamos Las vueltas que dan la vida Chico Ese No era yo Este Vale Yo se los heces aquí No es que 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 no es ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Cover! ¡Suscríbete! ¡Oh! Veo por ahí Interesante, ¿y ahora cómo hago? Aquí no hay nada ¿Pero qué coña es esto? No entiendo No entiendo Vale, vamos por acá A ver No marcaba nada Vale Entonces ahí Ah, creo que lo entiendo Vale Vale, entonces ahora saco la hecha Vale Y ahora sí Ok Vale No No Vale Y ahora no La, la. No. Ni deje no Ok, marca ahí Otra herida Adiós Ok, no hay que volver atrás Vamos a ir por este lado Vale, si estamos aquí Esto creo que se puede mover Pero no se puede subir No, por lo menos por aquí no ¿Aquí? Tampoco Vamos atrás Aquí tampoco Vale, es para salir Aquí no puedo saltar No puedo hacer nada No No sé Solamente se puede subir por ahí No sé si podría pasar para ahí No, por aquí no puedo pasar Si lo pongo delante de todo Imposible Por acá por ahí Ah No hay por ahí ¿Aquí? No El lado no se puede Esto no se rompe nada El lado tampoco Pues no sé qué decirte Pues no sé qué decirte No sé qué decirte Vale Vale Venga más Mira Esperad Creo que he visto a Valdur Yo nunca había visto Parte a cubierta Escucha Y tú no tenías derecho Todo el derecho Yo soy tu madre No tenías derecho, bruja No puedo saborear No puedo oler No puedo sentir la temperatura Que hay en esta sala La comida La bebida Las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor La muerte no tiene ningún poder sobre ti ¿Preferirías morir? ¿Puedo volver a sentir? Sí Sí Prefiero morir Sí Sí, quítame, quítame No puedo Por favor Por favor, por favor Quítamelo No funciona así Lo siento Hijo Según pase el tiempo Me lo agradecerás Pensarás Vamos Así No lo quiero Caparde Caparde Me has arruinado la vida Cariño Podemos superar Lo prometo Confía en mí Y seco No Si lo puedes curar A mí Venga 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 Cobarde No quiero volver a verte nunca jamás No tenías derecho Lo que me hiciste Lo que me hiciste Freya Freya es su madre ¿Por qué nos lo has ocultado, Cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No Estoy perplejo Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así Ahí está el barco Seguiremos hablando de esto Pronto ¿Por qué me hiciste el camino para el barco? No, 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 no No, no No, no No Este es el caminito para el barco, vamos a ver si podemos agarrar el coste Vuelvo a repetir que yo nunca había jugado este juego, me ven torpe, inútil, imbécil, que eso es bueno Nunca había jugado en un juego de gol o cuerpo Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Quién era ese? Tenemos prisa. Eh, ¿qué es esto? Esto, ¿para qué sigo? Ah, soy anco. Ok, vamos a explorar esas zonas ahí. Ok, vamos a explorar esas zonas ahí. Esto es para sacar. Ok. Vale, hay una subida ahí. Vale. Una runa. Eh, a ver si por aquí otra... Esto es una estupidez, pero vamos a intentarlo. No, no. Alguna otra runa por aquí. No que yo vea. Pues... Esto no tengo ni idea como se abre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me he hueco. Falta una que estará por aquel lado. Vale. Vale, aquí no se puede. Vale. No es... Vamos a mirar ahí. A ver, un segundito, vale, que me da rato si estoy con la garganta un poco así. Cierro el micro, vale, tiene forma de acceder ahí, no, a ver por este lado, por este lado tampoco. Por aquí tampoco, por aquí tampoco, a ver, ahí está el barco, ahí no sé si estará eso, vale, a ver por aquí, si hay alguna cosa, un poco de plata, esto que para subir aquí, no sé si por acá estará la runa, no sé, estoy mirando. Por acá no veo nada, voy, voy sí, no sé, está por ahí, no, por ahí no hay nada. No sé si para qué oír a... Esto me da alguna, mira, hay que mirar otra vez. No es pegada ahí, no sé. Aquí arriba... No, no la veo. No, no, no la veo. Ahí hay un paso. Ahí hay un paso. Aquí abajo no. Es que no quiero ver las guías, todo eso, es un rollo. No puedo encontrarlo yo, pero bastante difícil, eh. Ahí arriba parece que hay cosas. No hay acceso. Aquí abajo no veo nada. Aquí tampoco. Alajito, saucizo, U corpo. Toda esta parte de aquí sabí. Venga. Vamos a continuar. Ya aprovecho. Ni idea. No creo que esto pueda ir, muy lejos. Lo hará. ¿Ahora qué? Déjame algo de espacio. Ya has hecho bastante. Creo que esto va a ser como una arena. Sí, me da la pinta. Este... Abre este lado. No se puede pasar, no se puede pasar. Vale, esto despejado. Aquí no se puede acceder. No. A ver, adelante. Aquí. Las velas están intactas. Nos movemos. Genial. Pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente. O sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Vanir construyeron el barco más grandioso. Y podía volar. ¿Es Keith Blothmier? Sí. Estaba diseñado para volar. No como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos va a acompañar. Se ha atascado. Con el iceberg más grande que he visto nunca. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? Ok. Perdón. No quería hacer eso. Intento no ser impaciente. No te deja pensar a tu padre. Hay que cortar las velas. Claro. ¿Vamos a cortarlo? No, 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 no. Madre. Ahora las velas están sueltas. Solo mira. Vale. Bueno, será un esquife. Volador. Altrato. Ahorita. Me falta algo. Altrato. Se lo vemos aquí. Has soltado las velas. Ahora qué. ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Ahí tienes tu barco volador. Ok, aquí. Ah, no puede ver nada. No se me ha llevado a dar. ¡Hop! No hagas eso. ¡Hop! 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 Entonces ahora... ...¡No! ¡Hop! 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 Por aquí. El barco está encajado en este puente. Voy, estoy explorando Vamos a un Vale, estos son un ancla Vale, tengo un cofre de estos Las cajas esas Las rompo por la plata Pidieron su velocidad Aumenta la llegada de quemadura causada Mente si no se comiera hasta el máximo Bien Ok Oh shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo! ¡No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso! ¡No hay que ser! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bajo esto... Acá hay unas... cositas... Cuida... Vale... Vale, nada más... Vámonos... Atreus... ¿Te ayudo? Los dos juntos... Por fin... ¡Libres! Vamos a salir de aquí... ¡Apróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío... ¡Es la hora! No... Es esa voz otra vez... ¿Sabes quién es? No... Lo sé... Cielos de Helge... ¡Icebert! ¡A favor! ¡Aguanta! Duro... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Lo sé! ¡Fuegangen! ¡No! ¡Lo sé! ¡No! ¡Están apagando el fuego! ¡Aesvibor! ¡Están apagando el fuego! ¡Claro a la izquierda! ¡No lo hiciste! ¡Suscríbete al canal! 2 2 y i pero son infinitos Vale. ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí. A ver, una cosa. Quiero ver una cosa aquí. Atapi ligero. Vale. Vale, esto no se puede mejorar más. Furios letales, 5 puños, protección en gravedad, 10 fuerzas, defensa, 6 y 6 fuerzas. Bueno, esto me da un poquito de defensa también, más equilibrado. Armadura, creo que nada, no hago. Cinturón de guerra viajero. Vamos a poner esto. Ahora equipamos... Estos son los brazales. Vale. Ya lo tengo. A ver. Voy a poner una runa de estas. Carga de salud. Carga de salud. Podría muy alta de obtener una carga de salud al matar a un actor único. Vale. Está bien. Esto que se aumenta el daño de la quemadura. Causar el decimop. Vale. Ponemos ese. Unidad de quemadura. Eh, ¿qué más? Habilidades de las hojas. Habilidades de las hojas. A ver. Eh... Habilidad anterior. Esto está todo full. Las hechas también creo. No se si me queda algo acá. estoy llegando si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga llegaremos muy pronto muchacho vale están apagando el fuego a favor ya no hay fuego a favor no puedo no hay fuego no hay fuego no hay fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué el fuego sigue vivo? ¿Me crees y digo magia? O esas espadas Vale, go ¡Están apagando el fuego! ¡A favor! ¡Sí! ¡Toma! ¡Apagando! ¡No! ¡Ya aquí estamos! ¡Verdad! ¡Justo adelante! ¡Lo veo! ¡Apagando! ¡Más arpones! ¡Otra vez parado! ¡Pon en la prueba del barco! ¡Apagando! ¡No! ¡Pon en la prueba del barco! ¡No! 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 ¿No me tienes amigos? A los botonazos. Es la hora hijo mío, ahora mira lo que has hecho. ¡Jus! Me está dando la paliza de Jojo, que flipa. ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¿Has visto? ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! ¡Tengo un plan! ¡Salta! ¡Ese era tu plan! ¡Estáis majaras! ¡Nos vamos de este reino! ¡Ya! ¡Si es que no nos hemos cargado el camino! Ehm... Vale, pues... Creo que es aquí donde Odín trajo sus investigaciones sobre Jotunheim. ¡A todas las estadísticas! Ok... Bonificación de las estadísticas. ... 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 Esto me da Vale Esto Vale, la resistencia Esto de aquí abajo Que es Sello de hielo, defensa Vamos a ver Vitalidad Vale, reutilización Ojo de furia Vamos a poner eso Y Creo que nada más Esto queda Bueno, no sé si Ni idea lo que me hubiera acá Tengo que ver ¿Qué lugar es este? Pertenece a Odín Reconozco su gusto atroz Sin dudarlo Mira eso Es el panel que falta El de ti Odín debe haberlo robado ¿Por qué? Siempre tiene sus razones ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver, ese es Tyr, claramente Viaja de algún modo Quizá mágicamente Pero por qué razón Iban los gigantes A dedicarle un santuario Me temo que eso No está nada claro ¿Qué son las runas De las esquinas? No son runas Son símbolos De tierras distintas Significan Guerra Sí ¿Cómo? Este lo conozco muy bien El Omega El Ojo de Boros El Ojo de Boros El de abajo es en las celdas Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda Representan el don de la visión Que los gigantes nos dieron Déjame que lo vea El de abajo Todo no hace huele Interesante A ver el audio Cómo va Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que nadie acceda a ellos Menos él Y los pocos De quienes se fiaban Los gigantes Y en las mismas narices De Odín Ya os prometí Que os llevaría A Jotunheim ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones No lo ves, hermano Odín nunca perdió la esperanza Y nosotros no debemos Él sabía que aquí había una pista Y la hemos encontrado Son planos de la llave De alguna cámara Que Tyr tiene oculta No sé a dónde nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano Ese símbolo de la puerta del templo Es un montón de runas juntas Paz, unidad, esperanza Y más cosas Es un diseño de ti Creo él mismo esta puerta Ok Pues ya está Llenamos Aquí vasijas Vale Aquí baja Chico Antes Lo que Viste Yo no vi nada No me viste con otra persona Un anciano ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí En marcha No sé Si no lo vio O le miente Bien Volvamos a Midgar Y veamos Si podemos crear esa llave ¿Dónde está el enano? ¿Dónde está el enano? Eh Amigas Vale Ahora ¿Por qué no nos dijiste Que Baldur es hijo de Freya? Cierto Me sorprende cada vez que lo oigo A pesar de que Obviamente lo sé Pero cuando pienso en Baldur y Freya ¿Mini? ¿Sí? Freya ¿Qué pasa, hermano? Cabeza Dime la debilidad de Baldur Baldur es invulnerable a todos los daños Sean físicos o mágicos Espera ¿Qué está pasando? Está hechizado Para que no hable de lo que sabe ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo Si desde que Freya Tuvo mi cabeza a su voluntad O ya desde que descubrí La debilidad de Baldur ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste La debilidad de Baldur ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños Sean físicos o mágicos Basta Eso significa que hay una opción Si nos vuelve a molestar La encontraremos A ver Esto, compa, que no encuentro ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿A armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra Cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante Lo más seguro es que dañase mis herramientas Con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con escoria de escape Mantén las capas finas y cambia el revestimiento De acuerdo, listillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme No me jodas, eso es ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos No te quedes ahí parado ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir temblando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de drogo ¿Ves? Genioso E higiénico Ay, comadreja listilla Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? ¡Claro que no! Aquí está ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Pero... La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por... Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo Bien, ahora supongo Y yo tenemos un nuevo proyecto Ahora que nos vol... ¿Qué quieres? Con la piedra de afilar Y el martillo que trajisteis Brock y yo fabricaremos La dibegra ziker La legendaria armadura enana Solo necesitamos Tres ingredientes místicos más Para empezar a martillear ¿Cuáles son? No sé La armadura es pura leyenda Y los detalles son más embrollados Que el trasero de un wolver Esperas que encontremos piezas De una leyenda El viejo Modsognir El rey enano Encontró dos Todos lo saben Pero cuando buscaba La tercera Puff Desapareció Quizás podáis encontrar pistas En su fortaleza De Connusgard ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso A Connusgard ¿Tiene tu nombre en ella? ¡Qué extraño! Eh, sí Aquí la está La fortaleza Está al noroeste Detrás de la torre Del reino De Svartalheim Edificación grande De piedra Ambiente lúgubre La reconoceréis Al verla Los hermanos Vuelven a la acción Estoy impaciente Por empezar Creí que nunca Venía el día En que volviéramos A trabajar juntos Pero está bien Y más si es Para esto Me había acostumbrado A trabajar solo Durante estos años Casi olvido Lo útil Que es tener Otro par de manos No recordaba Lo fácil Que es fundir Escorial Escape Con alguien Controlando La temperatura Armadura Armadura Apera Ok A ver Armadura Muñeca ¿Listo? Nada Al momento Necesito Eco de la niebla Armadura Armadura oxidada Armadura oxidada Defensa Muesa Vale, vamos a cambiar de... Ya puedes arriesgarte Ahora pancera A ver que hay por aquí No tengo nada A ver que tengo puesto Nueve Dieciséis Esta Esto te ahorrará Problemas Bien Que me hace mal A ver que buscas algo concreto Chico Mejor a piedra de salud Ayer a piedra de salud Vale Este Esto mantendrán No ganos dentro ¿Quieres alguna cosa más? Armadura Armadura Homa de espadas A ver Esto nada No tengo Mucho plata Mucho plata Homa de hachas La que tengo ¿Cuál es? Vale Nada Nada Con las manos Tengo puesto Dejendario Así puedo aumentar Alguna cosa Chale Lama helada Nada Lama helada Espada Dejamos Mejorar Susueldo Envíalos A todos A GEL Jeje Jeje Eh 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 Tacos ¿Quieres de tacos? Eh 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 Un minuto Plata ¿Qué más? Armadura Muñeca Plata y plata, seguramente así que nada, hay que farmear pomo de hacha, pomo de espadas pomo de hacha nada, este el Risman, ya lo vimos, creo la esencia de los reinos bueno, eso con las brechas la grima del dragón y ahora la resurrección vale, no tengo un paso no sé si puedo leer alguna cosa eh, sí vale, si crees que aguantará hallazgos encantamientos todo esto fuera eh, bueno, cierro la resurrección bueno, a ver si puedo comprar algo más vale ¿qué más necesitas? aumentar, más que nada aumentamos ahí está no, cuídeme además de la muñeca el chip también y vamos a ver eso no tampoco ¿cuál es el equipaje aquí? vale vale, esto es de aquí arriba necesito plata y ya está que vaya bien ahora que tal ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave tiene que estar por alguna zona del templo vale, entonces tengo que irme hasta hasta aquí 600 metros bueno, vamos a usar la secundaria ahora sí puedo no sé si hay un barco aquí abajo ah, es cierto ahora que tenemos la llave podemos abrir ese portón cuando queramos vamos a explorar mi mir por qué tir se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes hubo un incidente poco después de la forza de mi olmir cuando tir organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes fue al poco de empezar la guerra la victoria aún no estaba a la vista y los Jodnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesir y los Baní Odín convenció a Tir de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza Tir esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo una superarma en manos de poca confianza pero confiaban en Tir Tir siempre esperaba lo mejor de la gente así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuervo a Jotunheim y entonces todo pasó muy rápido los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver frustrado Odín lo pagó con los gigantes de Midgar Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató al fin con la ayuda de Tir al parecer se retiraron la torre desapareció ya no hay gigantes en Midgar y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim juntando un poquito de recursos nos encontramos por aquí el fortaleza está aquí dentro ahora que se dice ¿Quieres atracar aquí? no esto no sé si te lo das ya directamente cuando lo peñas o lo tienes que consumir de alguna forma a ver quiero ver una cosa armaduras vale ah tengo que equiparlas me lo he olvidado menos mal que habría esto tengo que equiparlas este vale ahí aumenta el daño que me dura mira aquí aquí vita suerte vitalidad vitalidad y ya está y 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 a ver por acá y 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 la misma armadura que buscáis aunque encontró dos de los ingredientes apuesto a que no ser capaz de encontrar el tercero lo llevó a la locura se volvió el loco una vez que no lo maté a él madre mía este mmm este bueno, pero no atreus, sígueme perdona, me distraje No se abre. No se abre. ¡Detrás de ti! ¡Atento! ¡Detrás de ti! ¡Aquí mantén la guardia! ¡Ah! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Una piedra curativa! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego a tus espaldas! ¡Fuego enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otro enemigo menos! ¡Suscríbete! 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 A ver, voy a mirar ahí que hay y no sé cómo llevar esa luz de Hell aquí no llego 10 segundos ni loco No 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 sé Vale Vale Sí ¡Suscríbete! ¡Sería de 10 segundos! ¡Suscríbete! 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 Ah, me estás contando de que tengo que llevar la llave de aquel hasta ahí. Desde el otro lado del puente. Ah, mira, ¿dónde estará? Ah, mira, la pedrita la voy a dejar. Ah. Vale, así podemos avanzar. Vale, va. Llega, no corta. A ver, sí. Vale, vamos a ser enemigos. Allá vamos. Acento. Aún no. Vale, se le lleva ahí. Vale. 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 Detrás de ti, cuidado. No sé si se ve algún puente aquí. Parece que hay un puente ahí, sí. Sí, mira, está el puente. Gente de energía. Pues entonces ahora... Si yo tengo ese puente ahí... Ah, ok. Ahora sí creo que voy a poder llevar con la luz. No creo. Vale, a ver si os va a ayudar. Perfecto. No sé si se va a ver. Eh, bueno, creo que puedo. No, son aquí. Es desplendible. Vale, esto es plata. Vale, aquí estará la otra piedrita. Son tres, según dijo. Ahora sigamos. Hay muchas leyendas sobre la de Beikra Zikar. Una cantidad sospechosa de ellas. Por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil. El maestro de Beikra Zikar... Gracias. Disculpas, tengo que ir a hacer pipí. El mago pi sencillo. Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima, un atributo útil para un rey infame. Y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada, por eso no debes creer en las leyendas, chico. ¿En qué puedes confiar? Tú, tus ojos, tus instintos. La confianza ciega en una leyenda es una apuesta, una que rara vez paga. Si tú lo dices. Ya, es porque lo sabe. No confío en ninguna leyenda. Es que lo tomas así como algo deportivo y un poco más. Bueno, ahí está el Draco. Aquí ponemos la otra piedra de la falta, ¿no? Y se puede abrir la puerta, ¿no? Explora la fortaleza. Vale, lo que yo no sé es dónde está la otra piedra del dragón. A ver, voy a echar un vistazo aquí. Esta parte de aquí. ¿Dónde puede estar la piedra del dragón? Aquí no veo nada. Esto es un portal. Esto es todo para el acceso al portal. Bueno, luego fuera de cámara. Voy a seguir adelante. Hasta donde podamos. Si veo que hay muchas zonas de farmeo, luego paro el directo y seguimos. Seguimos más tarde. Así tampoco se hace tan largo el directo. Ahí te lo hacemos. Aquí ya está listo. Bueno, vamos a la cueva. Va a la cueva. A la sala. Entramos a la sala. Ah, esto está en muy mal estado. ¿Qué esperabas? No sé. Quizás menos ruina. Quizás una sala del trono mejor conservada. Uy, le da. Aquí se van a ser mientos extraños abandonados. Mira aquí, otro. ¿Qué? Starcafé. Vaya, qué montón de armas. Ya lo creo. Seis, siete, ocho. ¿Disparaba cuatro arcos a la vez? Era mejor con la espada. Solo tenía dos ojos. Parece que Thor lo puso en su sitio. Ese es su estilo. ¿Qué? 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 Oh. Poner ahí un poquito las historias. Se quedan un poco. ¿Qué? 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 ¡Sí! Ah, la cosita del lore, no me voy a poner a leer esto ni loco. Continuamos, veamos por aquí, esto está cerrado, aquí parece que hay una puerta bloqueada, hay que rodear parece, no, se salió. Estamos a tope, bueno, aquí vamos. A ver cómo es el ataque de este. Vale, y este de aquí. Vale, y si hago esto. Vale, y si hago esto. Vale, continuo, vale. Hacia atrás. Ok. Hay que ir mirando más o menos la mecánica. ¿Has oído eso? No. ¿Qué escuchas, chicos? Gritos y aullidos. Una multitud de gente se oye más fuerte. Uh, uh, ah, ah. Ok. Aquí. Here it all, mate. Me confundí y debo tampear. Joder. Voy. No. Gracias. ¡Normón! ¡Dengan! ¡Qué onda! ¡Cuidado! Sí la fe... Damos algún distancia... Vale, vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay un pasadizo detrás de este trono Un pasadizo secreto No sería una verdadera sala del trono Sin un pasadizo secreto Para escapar Un pasadizo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más que pisadas de un gato y saliva de ave Eso no tiene sentido Es la leyenda Si quería sentido No hables a una cabeza cercenada Ya me ha prometido Ya me ha prometido Los especiales de estas armas No tenía No tenía No tenía No tenía Lo que es lo que le dices No tenía No tenía No tenía No, listo, hay que subir ahora, las habilidades nuevas, a ver, vamos a ir comprando, ataque elemental, vale, esto me, solamente está bienisima, muy bien, comprado, vale, hasta aquí todo, no sé si me quedaba alguna por comparar, de ira creo que tengo todo, si, esta, como era, ah, un control, vale, luego cierro, casi no lo uso, continuamos, a ver si puedo no sé dónde puede estar la otra, hay otro sello del dragón, ah, acá hay otro, a ver, ahí está el dragón, vale, vale, una runa, acá hay otra runa, me falta una, no está, no la veo, vamos a ver cómo se hace esto, ah, entiendo, entiendo, vale, entonces, ahí hay una letra, pero es por tiempo, que si es por tiempo estoy escurito, aquí hay otro dragón, ¡Vamos! Por tiempo... ¿Qué es frito lo es? Sí, nada. Se acaba de llevar a chodo de nuevo. No ves más y si no lo hago, buena suerte. Ya luego vendré. Vale, fallé, 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 fallé. No, no me lo haría. Última vez. Vamos a estar de esta vez. Vamos. ¿Sabes qué? Hasta luego. Nos vemos. Luego lo hago aparte Como estuve haciendo con todas Necesito liberar ese animal No Queda ahí En un cofre Ah Interesante Ok Ah Ah A ver Estás aquí Vale Me vas a atacar Bien Bien No 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 Vale Hay que venir a liberarnos No 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 Mal No Bueno No 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 Y creo que hemos terminado. Vamos para terminar la misión de los enanos. A ver, por favor salta, gracias. A ver, por favor, dime la salida o el portal. ¿A qué importa la verdad? Vale, tengo que volver aquí al lado este. Vale, tengo que volver aquí al lado este. Ah, mira, ya me han liberado todos los portales. Sí. ¿En serio? Como ser madre de Valdur. Así es. Freya era madre de Valdur desde siempre. Ah. Estáis radiantes. Encontramos los materiales. Pero son muy raros. ¿Cómo se hace una pieza de armadura con algo tan... tan... ¿Cómo? ¿Nadie? No es cosa tuya. Secreto industrial. Tenemos trucos. Segreto industrial. Ah. Ok. 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 Aumenta el daño de la quemadura Esto aumenta el ritmo que se obtiene de la ira Por ciento segundas, por ciento segundas Me da 3 runas, 3 runas Pues me interesa lo que es este 6 Defensa 38 Defensa con la defensa Sí, ahí sí tengo más defensa Vale, listo Ahí Ahora a ver si voy a hacer alguna otra cosita La panchego, por ejemplo Aumenta el daño de hielo causando un 10% más Vale Fuerza de defensa, bueno, aquí hay 3 Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí hay 4 Se puede aumentar algo aquí No, necesito un montón de plata A ver si puedo vender algo aquí... No, nada. Vale, espera, Resolución... Sí. Después, algo más... Vamos... A ver que las que tengo yo... Cinco... En el momento no. A ver, puedo mejorar las que tengo. Vale, necesito plata. Ya está. Firmadura del pecho. La que tengo es level 4. Vale, me lo voy a hacer. ¿Cuánto tiene? Tiene dos ranuras. Eh... Sí. Sí, pues no lo puedo aumentar. Necesito un montón de materiales. A ver si puedo fabricar. En el segundo, la moda del pecho. Ya está nada. Necesito materiales. Necesito un montón de materiales. La de Brock. Ahí sí. Bueno. Voy a ahorrar para la de... Ahora de sobre es otro. Ahí está. Vero, continuamos. Go. ¿Dónde era esto? ¿Dónde está el arma? 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta luego.